Para esquivar, para conservar, toda la banda de Antonio, Manchito Skis, que está con nosotros ahora. Bailamos señores, el número que nos dice se llama... Cumbia, sentimiento y sabor, el sabor de mi tierra te ve, ese meganos, Angie, toda la vida es... La Baila 7, Atalete, Enrique, Porto, suave, suave, suave... Este presente la banda, todos los guerreros de San Luis, ese tío vampiro maromas, pero quitas el tomate con un llambazo... Llego la familia Flores, Alete, Andrea y Amberas de Coraza... El signo nada más, que ni ni me ves, voy a cambiar de pie, si cambio... Sigue los éxitos, esta noche, de interés, con Juanito Duarte, y la ley 7... El signo nada más de veras, dame el corazón y que tu duro lo cual estaba deshecha... Piensa, ya tú tienes la respuesta, que te dio todo su amor y pintó de color tus mañanas de sienta... Quiero ser como él... Juanito para la promotora, de besa... Espectáculos LS, para Oscar Tello, bienvenidos, ya está con nosotros hoy... Quiero ser como él... Quiero ser como él... Juanito para la famosa Mari, la rompecorazones, te digo la pequeñita Brinty Magui... Magui Pérez, la rebelde sanidera, todas las chicas son guito... Cuac, 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 cuac... Que venga el sabor... Todos los castilleros, primera sección... Me invitan... 17... Para que pases a consumir una rica michelada... Los pomos ya están a la mitad... Atrasita de la cabina, aquí en la carpa uno... Andele... Cuac, cuac... Y dices... Y dices... A mí, mi bebé... Los éxitos... En el 2022... Cambiar... De pie... Yambao... Cuac, cuac... Dos organizaciones unidas... Pueblita la veña... La gente que nos acompañó ayer en el seco... Puebla... Tienes que te ama, bebé... Yambao... Cuac, cuac... ¿Cómo dices, qué dices? Nada más desecha... Bienvenidos a la llamo amarilla... Bienvenidos al sabor... La respuesta... Que te dio todo un amor... Para publicidad de Sancocha, mi compadre... Nada se sienta... Quiero... Cuac, cuac... Para mi ahijada... Esta noche... Está con nosotros hoy... A la güerita Cano Duarte... Todos del rincón tropical... Comer... Allá en el rincón tropical te ven... Suave, suave, suave... Yambao... Cuac, cuac... Quiero ser... Vuelve a tu lado... Despierta... Todos los famosos castilleros... Hoy de fiesta... Si señor... Yambao... Cuac, cuac... Quiero ser... Todo mi gente... San Andrés, Cholula y Mario... Cerco Vecinos... Bienvenidos... Esto apenas se está iniciando... Con todo el sabor... Yambao... Cuac, cuac... Ritmo... Sabor... Sabor... Ya fingí... Seren... Como dice... Aun si no amas... A mi ni me ves... Castilleros... Primera sección... De pie... Si cambio... Que pasen dos ratas... Yambao... Yambao... Cuac, cuac... Esta noche para mí... Para Mari... Este chaparrita en sabor... Yambao... Yambao... Cuac, cuac... Ya tú eres la respuesta... Que te dio... Ritmo... Sabor... Sabor... Yambao... Cuac, cuac... Quiero ser como él... Que te abraza... Y te besa... Lauda mi gente... El sabor de mi tierra... Te ves... Que te fiel... Saludos para mi copa... El pollo... Quiero ser como él... Para el talachero... El que parche a las viejas... Las viejas llantas... Ser como él... Tacan de mi jersey... Para Rosy Melilla... Quiero ser como él... Para mi copa Uriel... Para mi carnalita Yoli Juan... Qué bonito nombre... Y para Nelly... Juanito próximamente... Yambao... Allá nos vemos... Con el Raulito... Yambao... Quiero ser como él... Quiero ser como él... Para los cinco borros... De Santa María Coronado... Ya van llegando... Mi copa del Rábano... Los que radican... En Cuentro Bayón... A fingir... Seren... A él si lo amas... A mí ni me ves... Voy a cambiar... De... Juanito Balanchel Internacional... Cambio tal vez... Yambao... Reines... Esta noche... Para usted... Nada más... Bien... Si señor... Esa voz... Yambao... Dejando... Tu la pañiquito... Tu dolor... Cuando estaba deshecha... Ya se va... De Manuel... El disco nuevo... Ya tú tienes la respuesta... Que te dio... El sabor... El pinto de color... Tus mañanas... Te sienta... Quiero ser como él... Que te abraza... Y te besa... Quiero ser como él... Que te tiene completa... Quiero ser como él... Y dice... Yambao... Guac, guac... Quiero ser como él... Que a tu lado despierta... Quiero ser como él... Que te ama... Y te llena... Quiero ser como él... Quiero ser como él... Quiero ser como él... Y se va... Abrele... Ritmo de cumbia... Esta noche canadilla... Yambao... Cuacuac Con placer te lo soy Y en este programa la verdad Me gusta un placer convivir con ustedes